El día de ayer les traje la trama completa del capítulo 77 del manga de Dragon Ball Super y aunque para muchos pueda resultar algo difícil de creer, saben que siempre les traigo información verídica y el día de hoy ya salieron varias páginas del manga que confirman lo que les comentaba ayer así que sin más dilación, vamos al video Antes de comenzar el video solamente te voy a pedir que si te gusta dejes tu poderoso like y no olvides suscribirte con la campanita, pues YouTube no está haciendo un buen trabajo al momento de recomendar los videos y últimamente ha estado bastante pero bastante raro así que si crees que no estoy subiendo videos o si realmente te interesa ver mucho mi contenido solamente basta con que des la combinación poderosa de like más suscripción con campanita y todas las notificaciones y así a YouTube no se le pasará avisarte así que vamos al video El día de ayer les conté en la trama que los cerecianos lograron destruir la luna y a causa de ello los Saiyajin volvieron a su forma normal pero aún así seguían siendo más fuertes y gran parte del trabajo estaba hecho por lo que nos quedamos en una de las páginas de bocetos donde Bardock en su forma de Osaru se va persiguiendo a Granola después de que este vuelve a su forma normal vemos como se encuentra a Muesli y a su hijo por si no lo sabes, Muesli es el nombre de la madre de Granola ayer se los comenté y pues también su nombre viene de un alimento con frutos secos, cereales y frutas deshidratadas bueno, volviendo al tema Bardock los encuentra ambos en dicha iglesia pero en este punto Granola está desmayado pues este perdió el conocimiento al impactarse por el miedo con el gran Osaru que lo encontró en dicha iglesia Muesli rápidamente ataca a Bardock quien se sorprende pero solamente es dañado en el hombro y su armadura se rompe de ese lado del impacto ahí mismo es cuando Bardock tiene un recuerdo en forma de flashback que en las filtraciones decía que Bardock discutía con Jin pero aquí solo vemos que es una conversación sobre Kakaroto donde la madre de Goku al verlo sorprendido a Bardock le pregunta si era la primera vez que miraba un bebé cosa rara porque ya tenían a Raditz quizá porque Bardock hace los bebé pero pues ya no lo vuelven a ver como el papá de un amigo es ahí cuando al verlo Bardock decide llamarlo Kakaroto a lo que Jinne dice que le gusta que es un buen nombre y ella con mucha emoción le dice que sea muy fuerte a su pequeño hijo si supiera doña Jinne la bestia que es su hijo actualmente pero bueno después en unas páginas más adelante según la sinopsis que leímos ayer vemos como Bardock llega a la casa de Monite después de haberlo detectado con su scooter Monite ve que Bardock trae a un niño en su brazo que después se lo da a Wesley y el Namekiano se alegra de que haya más sobrevivientes después el anciano Namekiano se presenta y este le cuestiona a Bardock que si por qué lo salva si él es un Saiyajin a lo que este le dice que solo es un capricho y se dispone a irse pero antes Monite le pregunta su nombre y es ahí cuando pues Bardock se lo dice aquí quiero hacer un comentario sobre esto pues más que un capricho por parte de Bardock parece un hecho predestinado pues si él no hubiera estado justamente en esa iglesia con Granola y Wesley Leek los habría matado y si no hubiera estado con Monite en su casa los Heeta que estaban cerca de ahí también los habrían matado a los tres pero según las filtraciones Bardock los protege y este se enfrenta a Gaz en el siguiente capítulo donde indirectamente en este mismo capítulo 77 se nos spoilea que el Heeta pierde pues Gaz dice que esto ya no va a ser como antes y Elek sabe que es una venganza por parte de su hermano menor por lo que las acciones de Bardock no parecen ser al azar hay más dentro de esto y de lo que podemos ver será que aquí también el padre de Goku pueda tener premoniciones y no se nos haya mostrado hasta la fecha bueno de eso lo vamos a descubrir con esta lectura del capítulo 77 o quizá con el siguiente ahora volviendo a las páginas filtradas también podemos ver como Granola está totalmente desconcertado por lo que Monite dice pues no termina de creer que por un Saiyajin él siga vivo a lo que el Namekiano le dice que así fueron las cosas y que se disculpa después este mismo anciano le dice a Goku que es idéntico a Bardock a lo que Kakaroto no sabe de qué habla y simplemente se muestra confundido y aquí es cuando vemos como Vegeta interviene y le dice a Goku que Bardock es su padre ahora el cómo sabe el príncipe ahora el cómo sabe esto el príncipe ya se los había explicado desde el mes anterior pues como vimos en Dragon Ball Super Broly Raditz estaba en misiones con Vegeta desde muy pequeño por lo que claramente el príncipe sabría quién es el padre de Raditz pues tiene que estar enterado de todo y al momento de que Raditz hace tiempo le dijo que iría por su hermano a la tierra donde comienza la saga Saiyajin y Vegeta pues ya habría triangulado todo pues Kakaroto era hermano de Raditz por lo tanto era hijo de Bardock y así es como Vegeta lo sabría desde hace mucho pero sería simplemente irrelevante decirlo antes y bueno al recibir esta confirmación por parte de Vegeta todos quedan asombrados tanto Goku como Granola y Monite Granola también se queda muy sorprendido pues casi mata al hijo del hombre que le salvó la vida y aquí acaban estas páginas filtradas pero lo que será muy posible que veamos es que Granola vaya a ofrecer una disculpa o algo parecido pues él no es una mala persona y claramente va a respetar lo que Monite dijo y creerlo por lo que se va a sentir mal de casi matar al hijo de su salvador pero también dentro de la trama filtrada de ayer sabemos que Granola pregunta que si que pasó con su madre porque ella no sobrevivió y ahí se nos explica que Elec y los demás se encuentran en la casa de Monite gracias a que Granola al despertarse gritó al ver a Bardock y obviamente esto alertó a los Hita que estaban cercas y Monite hizo que Granola perdiera el conocimiento pero pues los Hita ya habían llegado a la casa y es cuando Bardock estaba fingiendo estar a punto de matarlos con una capucha puesta y de ahí es cuando Elec dice que no deben dejar supervivientes y ataca a la madre de Granola disparándole con una pistola por eso es que Bardock ataca a Elec pero Gas crea un campo de fuerza que los protege y Bardock aprovecha el humo de la explosión para llevarse a los tres a otro lado pero Monite no puede curar la herida de Muesli y es cuando ella fallece y esa sería la trama principal del capítulo 77 del manga de Dragon Ball Super aunque como cada mes siempre trae cosas que los spoilers no abarcan y vamos a ver de qué se trata no olviden también que en este canal vemos el manga en directo y lo leemos todos juntos y platicamos y hacemos muchas cosas en ese mismo directo cuando se estrena el manga cada mes el de este mes va a ser el 20 de este mes presente de octubre de 2021 y el día de mañana ya tendrían el video en espera para que ustedes puedan activar su recordatorio y que puedan acompañarnos en dicho directo si te gustó el video no olvides dejar tu poderoso like y suscribirte con la campanita para no perderte más videos interesantes y sin más que agregar yo soy su amigo Mexi y nos vemos en otro video chao y cuídense mucho voy a pedir que si te gusta dejes tu poderoso like y no olvides suscribirte con la campanita pues youtube no está haciendo un buen trabajo al momento de recomendar los videos y últimamente ha estado bastante pero bastante raro así que si crees que no estoy subiendo videos o si realmente te interesa ver mucho mi contenido solamente basta con que des la combinación poderosa de like más suscripción con campanita y todas las notificaciones y así a youtube no se le pasará avisarte así que vamos al video Música Música Gracias por ver el video.